Con sentimientos sospechosos de la sierra Dices que soy mujer Ciego, un despreciable en tu vida Que soy farsante y embustero Que no te quiero en verdad Que me aborreces con el alma Que nunca me debiste amar Que no merezco tu cariño Mucho menos tu lealtad Perdóname cariño mío Perdona mi fidelidad Que soy un tonto lo entendido Que no te supe valorar Es lo que digo mentiras Pero que te amo si es verdad Cariño mío Ya perdóname Que vengase pa' acá Mamacita Voy a seguirte escuchando Y tragarme tus desprecios Por motivos de mi falta Ya no tendré más tus besos Que he partido en mil pedazos Que he partido en mil pedazos Un cariño tan sincero Habla si sigues hablando Mientras yo te digo esto Perdóname cariño Perdóname cariño mío Perdóname infidelidad Perdóname cariño Que soy un tonto lo entendido Que no te supe valorar Es cierto que digo mentiras Pero que te amo si es verdad Pero que te amo si es verdad Que no te supe valorar